Palomita, palomita mensajera A mi adorada que yo la quiero tanto y que sueño con ella cuando veo su imagen Oye palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena Vuela, vuela Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera hacer un picaflor para picar tus flores Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera hacer un picaflor para picar tus flores Para andar, para andar entre jardines, entre perfumes, entre perfumes embriagadores Oye palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena Oye palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena Oye palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena Oye palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena